Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, primero agradecer esta oportunidad de que se pueda ver lo que en sí quiero tanto que es la pintura con descendencias autóctonas. Todo esto que ustedes ven son cosas que me han llegado muy profundo porque es como que tengo una pequeña referencia de decir por qué en el 2017 no vamos a poder seguir viendo lo que han sido tradiciones. Tradiciones desde el aborigen, el criollo. Pero tenemos una gran variedad de cosas. Yo tomé, el poncho fue lo primero que hice. Como verán, el que tengo puesto es este. Y ese fue un poncho, es lindo, muy lindo, de mi cuña y de mi padre. Le empecé a tomar cariño porque mis padres, abuelos, bisabuelos, todos han sido gente de campo. Han trabajado como peones, como arrieros y todo eso. Entonces fui preguntando, me fui entrenando de las cosas que ellos hacían, como el poncho. Y me enteré, por un abuelo que decía, que el poncho era esa prenda como si fuese un gran reloj de oro. Era lo principal. Y cuando ellos ya se sentían viejitos, el poncho y su mejor caballo lo daban como herencia al hijo mayor. Y los hijos lo cuidaban. Yo hace poco, en mi familia Parra, que está acá en Maipú, me mostró el poncho de Juan Ignacio Parra, que es un tío directo mío. Y me encantó verlo y todo, y buscarle las reseñas que ese poncho tenía. Entonces, ahí ese cariño que tengo por el poncho, que ha sido familiar, me llevó a recorrer la República Argentina. Y tuve la gran oportunidad de ver que cada zona tenía su poncho. Y su poncho muy representativo, que el cual lo defendía. Este es el poncho nuestro, nuestra provincia de Buenos Aires. Es el poncho pampeano bonaerense. Siempre me gustó agregar cositas, como la flor, el caro de Castilla, y en vez de un rebenque, una guaya, porque como mis familiares arreaban animales por las rutas, ellos no pegaban, o no hacían que se apuren con hojas anchas para no lastimar. Con hojas finitas, quise decir. Entonces lo hacían con hojas anchas para no lastimar a los animales. Pero era muy interesante la vida de ellos. Cuando fui al sur, recorrí Neuquén y conté este poncho, que también era negro y blanco. Dije, ¿cómo? Nosotros somos negros y blancos, ¿cierto? Y ellos también. Pero eran aborígenes mapuches. Entonces el aborígeno mapuche, el negro lo notaba diferente al pampeano bonaerense. Ellos, el pampeano bonaerense, lo hacían con raíces. Entonces no salía negro, negro. Pero ellos trabajaban con minerales y lograban diferentes negros. Y así es que recorrí la parte de la República. Me falta presentar en otra oportunidad más. Desde Neuquén hacia... Yo ya tengo pintado el faro del fin del mundo. ¿No? Pero ¿qué pasaba? Hay piedras, pero las piedras las transformo en ciertos ponchos. Y allá, los aborígenes allá, se tapaban, ¿no? Con cueros. Con cueros. Ellos no tenían poncho tejidos como lo han tenido hasta antes de Santa Cruz. En Santa Cruz, ya por los grandes fríos, tenían que pescar las aguas muy frías. Entonces hacían cueros muy grandes. Y al salir del agua, se engrasaban. Porque me encanta investigar todo. A ver cómo hacían. Entonces se engrasaban. Y cuando salían del agua con el pescado, se ponían los cueros. Para, pobre, no moriré de frío, ¿no? Así que, ya te digo, recorrí en la investigación todo. Me falta presentar la parte de la Patagonia. No más los hielos. Y ellos no tenían este tipo de cosas como fajas usaban, los mapuches usaban. Y vos sabés que después de los mapuches empezaron los indios, bueno, aquí estaban los ranquiles, los mapuches, los que les decían que tenían pie grande, los patagones. Y he averiguado, no hace mucho, para tres años, que eran patagones, ¿por qué? Porque ellos veían la huella gigante. Pero ¿saben qué lo que tenía? Que en vez de poner el corderito para los pies, ellos ponían el cuero en el pie y ponían el cordero para afuera. Claro, las imágenes quedaban gigantes. Y le decían los patagones. Así que para mí fue un descubrimiento gracioso. Pero como les digo, y en síntesis de todo esto, me gusta muchísimo. Quiero verlo. Me encantan las posibilidades estas como las que me dieron ustedes acá en Maipú, de que lo vean alguien más. Esto queda expuesto hasta el 6 de junio. Así que pueden venir a verlos. Yo ya las chicas me han escuchado tanto que seguro que les van a contar cosas, ¿no? Para que vean de qué manera uno puede llevar dentro de lo moderno los movimientos y los colores. Pero todo ha sido de una cosa real. Así que los invitamos a que vengan y me escriban en el libro. Porque como todo pintor, el que me dejen ahí asentadito algo es muy importante. Y vuelvo a reiterar, muchísimas gracias acá, al museo. La atención, muy, muy feliz estoy de poder dar todo. Bueno, nos encontramos acá desde la dirección del hospital. Acompañado por el doctor Javier Peláez, como su director y de la coordinadora operativa Griselda Martínez. Esta vez acompañado por un nuevo profesional que precisamente me voy a encargar de presentar. Es el doctor César Gigena, un joven profesional oriundo de Córdoba y recibido también en la Facultad de Medicina de Córdoba. Con mucha experiencia en medicina rural, pero que realmente viene a trabajar con nosotros e incorpora a nuestro plantel. Nosotros iniciamos ya con el aval del señor intendente y de nuestras autoridades municipales para iniciar los contactos para que él pueda venir. Hoy tenemos la gran noticia, podría decir, para la comunidad de Maipú de que vamos a contar con él porque quiero que lo conozcan, ya que va a estar muchos días con nosotros trabajando. En primer lugar, avisarles que él va a estar de guardia los días lunes y los días jueves con nosotros, pero también va a desempeñarse en el consultorio externo los días martes y los días viernes. Por ahora también quiero anunciarles que él va a estar trabajando también en los centros de atención primaria, también haciendo algunos reemplazos en los diferentes centros de atención primaria. Va a estar en Villa Banelli, va a estar en Belgrano, en Villa Italia y también en Barrio Unión. Lo van a tener ahí, nosotros vamos a difundir públicamente los días que él va a estar. Él empieza ya el día de hoy por la mañana, va a estar precisamente en Villa Banelli. Pero bueno, yo quería presentarlo porque es un joven profesional al que vamos a ver continuamente y nosotros nos sentimos realmente agradecidos. Quiero agradecerle a él de parte de la dirección del hospital, pero también en representación del señor intendente y de nuestras autoridades porque tenemos la alegría y la satisfacción de tenerlo por acá. Él se ha venido a radicar muy cerca nuestro con su familia, así que te damos la bienvenida César. Realmente estamos contentos y quiero también en esta oportunidad darle también a Javier Peláez, Carlitos, para yo creo que también tienes algunas palabras para comentar también por la alegría que tenemos de tener a César acá. Sí, bueno, muchas gracias. En realidad un poco redundante en lo que has manifestado vos, Manuel, pero teniendo en cuenta, primero agradecer al doctor Gigena el poder haber finalizado bien y cordialmente la llegada hasta nuestra localidad. Y hacerse cargo del hospital de Maipú los días lunes, jueves y martes y viernes en los centros periféricos. Está de manifiesto nuestra preocupación desde que asumimos con Manuel en los cargos directivos del hospital de Maipú y con la gestión Rapalini, tratar el tema del recambio generacional del pueblo. El recambio generacional, nosotros sabidos, ya hemos venido hablando durante mucho tiempo, de que necesitamos médicos jóvenes que quieran radicarse en nuestra localidad y el esfuerzo ha sido realmente puesto de manifiesto durante estos años. Incluso con el doctor Ramón Nogueira, con la llegada del residente nuevo de pediatría que vive en este hospital. Ahora con la incorporación del doctor Gigena. Simplemente estamos transitando por buen camino. Es difícil el tema de salud, es difícil conseguir médicos. Pero bueno, nuestra inquietud siempre ha sido poner de manifiesto como prioridad incorporar nuestros nuevos facultativos a esta comunidad. Y también me atrevería a dar una noticia que ahora cuando yo pase el micrófono al doctor Gigena, él se va a encargar. Ya que tiene un hermano también médico que está residiendo creo que en la provincia de Salta. Haciendo los cursos, ya es recibido, pero ultimando la especialización en reumatología. Sería importante que el doctor manifestara el acercamiento de su hermano a la localidad, porque probablemente también podamos dar una sorpresa con respecto a eso. Yo te agradezco el estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a toda la comunidad, a las autoridades presentes. Bueno, me presento, mi nombre es César Gabriel Gigena. Bueno, hago medicina familiar, o sea, lo que incluye la clínica médica, tanto pediátrica, ¿no es cierto?, de niños como de adultos. Tengo bastante experiencia en lo que es guardia y medicina rural, tal como dijo el señor director. Y bueno, agradecer, por supuesto, ¿no? Agradecer al doctor Arevalo, el contacto, toda la amabilidad que tuve, también al doctor Peláez y al señor intendente Rapalini, ¿no? Por esta oportunidad de trabajo que tiene para conmigo y para con mi familia, por supuesto. Y también la futura oportunidad para mi hermano, Adrián, tal como dijo el doctor Peláez. Y bueno, las actividades van a ser medicina de guardia, ¿no?, los lunes y jueves. Y consultorios, los CAPS, los días martes y viernes. Tanto de pediatría como de medicina de adultos, ¿no? Y bueno, es redondar esto, agradecer, ¿no?, agradecer a toda la comunidad. Y bueno, ojalá que haya un buen vínculo entre todos nosotros. A mí siempre, como digo, me suelo llevar bien con todo el mundo, quiero tener un millón de amigos con todos. Y bueno, crear un relazo fuerte con la comunidad. Y bueno, que es el comienzo de algo, de una experiencia linda, como siempre. Muchas gracias, señor doctor. Bueno, solamente redondar o seguir destacando que nosotros queremos desde el hospital y desde la Secretaría de Salud seguir a la búsqueda de nuevos profesionales, como dijo el doctor Peláez, profesionales jóvenes, porque hay un recambio generacional que nosotros tenemos que tener en cuenta para nuestra comunidad. Y por lo tanto, lo que buscamos es precisamente la incorporación de estos nuevos profesionales que sirvan, digamos, y que se nos sean útiles, sobre todo para la atención de salud, cada vez que hay mayor demanda acá en nuestra comunidad. Por lo tanto, es nuestra preocupación y es nuestra inquietud, como lo quiere el señor Intendente, de que nosotros sigamos siempre tratando en la medida de lo posible incorporar buenos profesionales, porque realmente en casos como el de César o el hermano, que ojalá Dios quiera que podamos contar con él muy pronto, que se puedan incorporar y que puedan dentro de nuestro plantel, pues, seguir precisamente a este recambio. Ustedes saben que hace poco se jubiló el doctor Horacio Robaldo, por lo tanto, hay necesidades de su reemplazo y nos viene precisamente bien que el doctor Gigena se haya incorporado, porque también va a reemplazarlo. Y esto es así, nosotros tenemos que permanentemente estar pensando que la comunidad siempre tiene una gran demanda en atención de salud, al igual que diferentes otro tipo de especialidades, por lo tanto, nosotros estamos precisamente atentos a esto y tratando de buscar nuevos profesionales para nuestra comunidad. Así que agradecido por lo del doctor, por darle la bienvenida a César, que te sientas bien, que ojalá que la comunidad lo reciba también bien, por eso es bueno que te conozca, así que, y esperemos que contar con tu hermano muy pronto. Javier, creo que tenías alguna otra noticia para incorporarnos hoy acá. Sí, no, también agradecer la gestión de Griselda Martínez, nuestra coordinadora, que siempre está acompañándonos en todo momento, con su gran responsabilidad. Muchos años de trayectoria, siempre hablamos con Griselda, siempre juntos. Son muchos años que venimos compartiendo las dichas y de pronto desdichas de trabajar en el ámbito de salud. Y bueno, agradecerle también por todo este esfuerzo que ha puesto de manifiesto durante todo este tiempo, no solamente ahora en nuestra gestión, sino a lo largo de su carrera dentro del hospital. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.